Mi amor, entonces... ¿Te casas conmigo? No te acento, por favor. ¡Soli, mi amor! ¡Te encontré! ¿Tú creíste que te ibas a escapar de mí? ¡No de mí nadie se escapa! ¡Qué delicia! ¿Cómo estás? Bueno, no al toque al toque, ¿no? Porque tuve que caminar como 10 cuadras, no sé, este calor que hace. Me ha sudado la papaya, no tienes idea. Ya me imagino, ya como otra. Se me ha derretido todo el... Hasta el aceite está derretido. Ay, ya no puedo caminar. Demasiado sol. Ay, pero yo lo voy a encontrar. Este no se me va a escapar. El sol y creí que a mí me va a dejar plantada. Yo lo voy a encontrar hoy día sí o sí. Se han dicho que para acá cachineando. ¿Dónde estará este cochino? No, lo encuentro porque lo encuentro. Ay, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? ¡Soli! Hola, disculpen. ¿Han visto al sol y un cochinito que apuesta? Sí, ahí hay chambea, ahí hay chambea, el cochinito, ahí, ahí. ¿El que apesta? Sí, sí, ahí. El que está ocupando la naranja, ahí ve, ahí. Mírenme. Está escapándose el sol y... No se me escapa. Gracias, gracias. A este lo encuentro porque lo encuentro. Ay, no puedo más. Ay, pero no me rendiré jamás. Ese cochino va a ser mío. Quiero o no. Ay, Dios mío, qué lugar es este. No me importa, no me importa nada. Ese va a ser mío. Me dejo de llamar Canelita Morelli. Ahí, ajusta la dirección. De ahí me traes la gata, ¿ya, Soli? Me traes la gata. La gata. Sí, la gata para el sal, para ajustar la llanta. No hay gata. ¿Cómo no va a haber gata? ¿Quién compra una gata nueva? Ay, perro. Levanta la llave, burro. Alta el carro. Empújaselo. ¿Todo? ¿Todo? Ahí, ¿cómo es? Espera, espera. Pásame la llave. ¿La llave? Sí. Toma. Toma. Ya, ya está. A ver, arranca el carro. ¿Lo prendo? Sí, arranca. Espera, espera. a ver como lo pele parece que estuviera mal porque no prende pero no prende parece que estuviera mal de verdad está mal logrado creo no prende mira a ver a ver mirate tú ahí está como me ha dicho que tienes experiencia arreglando carros arreglando carros? me ha dicho que desarmabas robando carros oye escúchame de aquí voy a vender estas cosas mañana navidad no justo vamos a ir a vender todo pues vamos a meterle la última juzgadita quédate tu limpiadita quédate tu limpiadita salí mi amor 6 a 3 tú creíste que te ibas a escapar de mi de mi nadie se escapa qué delicia cómo estás? qué pasó? perdón mi amor la emoción no estaba nervios qué tal cómo tienes tu vida dónde está? mi amor aquí buscándote y has podido caminar todo eso? a los cachineros a los mazuleros y seguro te dijeron al toque donde trabaja? sí bueno no al toque al toque no porque tuve que caminar como 10 cuadras no sabes el calor que hace me ha sudado la papaya no tienes idea ya me imagino ya cómo estará se me ha derretido todo el hasta el aceite no sabes lo que ha sido llegar hasta acá no es el lugar más lejos? no no escúchame voy a vos dame un cierpe mami este para que me ayudes a cargar no destra escúchame para que qué pasa? ya este lo mismo lo mismo de encontrarte escúchame vamos a ir a vender esto de acá ya ¿puedes ayudarme o no? así? ayúdame fe ya pero dónde lo vas a vender? acá a la vuelta dale acá los cachineros acá si nos vamos a ir ahí déjame ajustar esto de acá ya pero como es hoy? ah? como es? ah? tienes que verlo ya vienen como 5 videos que te haces el loco jajajajajajajaja ya tú no te preocupes de aquí te voy a llevar ah justo ve me voy a vamos en este carrito ¿te parecen? si mi amor yo voy contigo a patas si he llegado hasta acá Olvídate me voy a donde sea patas te voy a llevar por acá no roban no? qué? te voy a robar no se esta conmigo esta conmigo mi amor no sabes tengo como una emoción que que me embarga todo el cuerpo vamos a mostrar ya Ok, acá hay un segundo, acá hay tres hojitas. ¿Así? Y por tanto, como yo por ti, a donde sea. Ya, mi amor, no seas muy arrepentido. Ya, termina, termina. Ay, mi amor. ¿Qué pasó? Me encanta haberte encontrado, no sabes. Escúchame, voy a vender esto de acá un rato, y vamos a comer, vamos a pasar. Mi amor, pero ¿lo tienes que vender ahorita? Ahorita es de negocio, mañana es Navidad ya. Mira, ¿sabes qué? Mira, ¿cuántos te darán por esa vaina? Mira, esto de acá, por todo eso me darán 30 lujitas, todo, pues. Ven, 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 que ya van 5 videos que te agilas, ya. ¿Cuándo voy a esperar? Ya, dime. Mira, vamos a solucionarlo ahorita. Soluciona, mi amor. Yo te voy a pechar. Mi amor, tú sí me vienes para pechar. No. Toma, mi amor. Mira, te quieren dar 30, yo te doy 100 lujitas, mi amor. Ya mañana ves dónde lo vendes, si te lo comes, si te lo... Lo que quieras, mi amor. Ya mañana. Pero hoy día te quiero conmigo, porque yo venía a decirte algo, porque como ya tenemos varios videos saliendo juntos, y la gente lo espera y lo aclama, y quiere que tenga algo contigo sí o sí, solo que tú no atracas. Quiero que te cases conmigo. Dime que no te quieres casar conmigo, tenerme todos los días para ti solita. Tú sabes, es el sueño de cuánto, pajero. Mi amor, no lo piensen. Sí, sí, mi amor. ¿Quién no se va a querer casar contigo? Entonces sí. ¿Sabes cuál es lo malo? Para casarse, terno. No tengo. Camisa. Vestido de novia. Ay, mi amor. De blanco. De blanco. ¿No? Aunque la gente no se la crea de blanco. Ay, ay, ay. Pero escúchame. Mi amor. Estamos oficial. ¿Estás conmigo? Paso. Lo siento. ¿Tú qué más necesitas? Tienes todo conmigo. No sabes, mi amor. Yo estoy dispuesta a hacer lo que sea por ti. Te compro tu terno, tu nicho, tu calcuncillo, tu hilo, tu tanga. Todo lo que necesites, mi amor. Puede ser. Y nos casamos. Déjame pensar. Y yo me compro mi vestido de blanco, virgen y... Virgen. Bueno, casi virgen. He guardado ahí algunas cosas para lo que quede. La oreja. Hay un saldo, hay un saldo. Hay un saldito por ahí. Ya, mi amor. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Entonces aceptas? ¿Aceptas? Mi amor, ¿entonces te casas conmigo? No hagas eso, por favor. Mi amor, estoy loca por la luna de miel. Vamos. Ven, mi amor. Vamos. Vamos. Mi amor, vamos a tomar un taxi. ¿Un taxi? Vamos caminando. No, vamos a tomar un taxi, mi amor. Hace mucho calor, ya caminé un montón, ya. Ya, mi amor. Taxi. Taxi. Vamos a tomar un taxi. Venga. Venga. Amigo, ¿cuánto nos cobras a Saga o Ripley? Mi amor, nos va a llevar a Saga al Ripley que está acá cerca. ¿Saga? Sí, mi amor. ¿Dónde es Saga? Ahí están de oferta los ternos a 800 dólares. Vamos. Este, escúchame. ¿Cómo que Saga? Allá vas a gastar. Mi amor, 800, 2000 dólares. Vamos. No, escúchame, vas a gastar mucho. ¿Por qué no nos vamos a sacar la cachina? Ay, perdón, mi amor. Sigo con emoción. Vamos a la cachina que está ahí. El polo está tres luquitas. El pantalón, seis luquitas. Tu vestido, ocho luca. Ay, mi amor. Pero es bonito. ¿Es bonito? Por ahí. Ay, no sé. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias. Camina nomás tres cuadras. ¿Sí? Ya, ya estamos llegando. Ay, mi amor. Me hiciste dos cuadras y ya estamos caminando un montón. Tú no me haces una cuadrita, mi amor. Ay, estamos caminando. Acá no me hagas. Vamos acá. Ya, bueno. No dice que me quieres. Mi amor. Al fin del mundo contigo. Tú sabes. Sí, mi amor. Yo te voy a comprar acá. Vamos. Vamos. Vamos a repetir, ¿ya? Cuidado, cuidado. Tú estás conmigo, mi amor. Mirame, acá hay camisas, mi amor. Acá hay velos. Pasa, mi amor. No te vayan a agarrar como rompebueyes. Estás seguro. Estás seguro que... Buenas. Buenas. Hola. ¿Cuánto es la camisita? 20. ¿Ah? 17. ¿17? No. Lo veo muy caro, ¿no? Sí. ¿Algo menos? Ah, 15. A ver, a ver, papá. A ver. Mírame. ¿Te quedará? Mírame. Mírame. ¿A cuánto es acá? 20. ¿20? ¿20, amor? Un vestido. Habla, mira. Está mejor. Un gusto para mí. Mírame. ¿Ah? ¿Qué tal? Ay, mi amor. En serio. No puedo creerlo. Pasa, mira. El velo. Ah, el velo. ¿Esto sale con todo? Mi amor. Ay, mi amor. Es mi sueño. Llegar así al altar contigo. Sí, mi amor. Sí, pero... Escúchame. Todavía hay un saldo. Ya te he dicho. Un saldo. Ya, mi amor. Dame la camisita. A ver, señora. A ver. Pero último. Último, señora. Último. 17. ¿17? Ay, ay, ay. Me dijo 17 y último. Mi amor, sí te queda. Ah, qué legal. ¿Qué tal? Sí, así ya te bañas y te la pones. Te bañas, ya ves. Mi amor. Dame, señora. ¿Cuánto sería todo? Mi amor, tienes razón. Acá hay cosas mejores que en Saga y Riffle. Sí o no? Claro. De verdad, sí. Creo, de verdad. Amor, sí, ¿está bien la camisa? Sí, claro. ¿Cuánto sale todo? Eh, sale 17... 20. Eh, 10 todo. ¿10? Sí. Mi amor, menos que eso. Mi señor, le regalo el cal... Yo creo que este es para que te cambies. Ese que tienes ahí, ¿ah? Ya, amor. Para la luna, para la luna de miel. Ya, ya, ya. Ya, ya. De regalo, ya. Tomado. Ganado con mi calcón. Menos mal. Ya, ya. Seño, 10 lucas. Acaban las 10 lucas. 10 soles. Está aquí. Tienes razón, mi amor. Ahorrar es progreso. Ahí está, Seño. Muchas gracias. Casi me caigo. Ya, Seño. Gracias. Estamos listos. Ahora sí, Seño, mi amor. Vamos.